Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Súbete, súbete, súbete Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Ey, 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 ey Oye, baby Desde esa noche no pares pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda mamá Pero y de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix de Pretty Boy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas No llamas Happy Soventura, Maluma El Remix